34k de tap tap, una locura, última partida del día señores A7 tiene 179 puntos, MP tiene 173 A7 se está jugando la clasificación directa banda, directa Todavía puede caer señores, tiene que irse MSJ o MP O simplemente A7 tiene que hacer una muy buena partida Muchos me preguntan como poder comprar en Eneva y si es seguro Si los usés tardan en llegar Eneva es una tienda oficial afiliada a Tencent Así que si es completamente segura Es como que le estés comprando directamente a Tencent Y es muy fácil y sencillo hacer la compra Una vez cliques en el link que yo te estoy dejando O que algún otro streamer te esté refiriendo Te va a mandar directamente a esta página En esta página lo único que tú vas a hacer Es tener que colocar tu ID en esta zona Como puedes ver yo ya lo tengo colocado De hecho ya lo verifique en el juego Y les voy a demostrar que solamente tengo 5 UCs en este momento Entonces verán que llega fácil y rápido Le das a comprar, esperas que te cargue Eliges tu forma de pago favorita Que en mi ocasión va a ser una tarjeta de crédito o débito Es terminada señores La compra te van a dar el detalle de tu pedido Como puedes ver Te verifican un poco por ahí Y listo señores Le das ahí a tu ticket Y le das reclamar al cashback Listo, cashback reclamado Ya queda en tu cuenta Y los UCs ya deberían de estar llegando al juego Señores Como pueden ver Ya me llegó un mensajito Y me dice aquí Tu compra fue realizada Señores como pueden ver Ahí acaba de llegar Sin cortes ni nada Acaba de llegar Y ya tengo mis UCs recargados Recuerden es totalmente seguro Es una tienda oficial afiliada a Tencent Así que directamente le están comprando a Tencent Así que no hay ningún riesgo No ocupas pasar tu cuenta ni nada Solamente colocar tu ID Realizar el pago Y tus UCs llegan al instante Muy buena partida Vamos a ver gente que resulta Muy buena gente Tiene que hacer una muy buena partida No se tiene que ir No se tiene que ir Vamos a ver que rollo Vamos a ver que rollo Revisa Revisa Freddy Revisa si ya te sale el nuevo sticker El matchingón Viejo Ya tendríamos 100k Ya tendríamos 100k Si tendríamos los 100k Si es que si no se va la luz Hubiésemos tenido los 100k Aún no Define la clasificación banda Se viene la clasificación Pues porque dijeron Estamos gastando balas Como que hoy no Como que hoy no Que estas viendo tu No No Tuiste no No Que estas viendo tu No Tuiste no Ah porque se cayó un niño de tuiste Bueno Bueno Tuiste aún puede ir al repechaje Necesita pasarle a Biguetron Necesita hacer 16 puntos Y necesita que Biguetron No sume Osea que necesita ganar la partida Esta obligado a ganar la partida Si no Que se olvide La tiene muy complicada La tiene muy complicada Tiene que sacarse Hay cups No se Tiene que Ponerse en su prima Sabes Máxima En su prima Máxima Para ganar esta partida Si la gana Clasifican Al repechaje Claramente Y alfa 7 Necesita jugarse Una partida Chingona También Porque Está Muy cerca MP Muy cerca Esta MP Gente Prima Donde 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 Lopsisport lleva 4 eliminaciones Ese gente Algo bien Asegurando Ahí Asegurando El Top 10 Última partida Juegan 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 El Jueves Vamos 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 Gente Gracias Gracias a todos los que comparten Juegan A los que A los que mandan A los que mandan Sus regalotes A los que mandan sus regalotes DMR En que posición va DMR Gente No DRX es el que va bien Cuidado eh A7 está entrando a zona Está entrando parece algo limpio Algo limpio Uy MP Zona azul Cuidado eh Gente Uff Da miedo Que MP Vaya tan pegado eh Pero A7 Es muy bueno En En Miramar Todos lo sabemos Que es uno de los mapas Que mejor se le da Ojo eh DRX Recibe bastante daño 184 puntos Uff 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 Gente Clasifica O no clasifica Gente Clasifica O no clasifica Clasifica O no clasifica Editar Clasif Clasifica A7 Si Si Listo Puse Puse una encuesta Gente Puse una encuesta Cinco minutos Vamos a poner La encuesta Ahí está Empezar Listo Listo Clasifica A7 Gente Si o no No suben Los tap taps Este Si suben Si suben Si suben Lo que pasa Es que hay como Un bloqueo A veces Sabes Y luego Desbloquean Para que sigan Dando la gentecita No es como Que los dejan Corridos Pero de eso Yo no tengo No tengo yo Configuración No tengo yo Configuración Hay una encuesta Gente Participen en ella Ahí está 10 votos A que si Ah me gusta Me gusta que participen En las encuestas Viejo Vamos Vamos Eso es todo Eso es todo Locas Eso es toda Locas Podemos añadir algo Como Una encuesta O algo A ver Objetivo Ventana de chat Alerta Cuenta atrás Espectadores Objetivo No No me sale como Como colocar Un overlay De encuesta Me nerfearon Te nerfearon Viejo Por el bien Uy A7 Caio un jugador Gente Cuidado A7 Pierde un jugador Todavía no lo confirma Pero cuidado Que se complica Cuidado Que se puede complicar Locos Oye 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 Gente Se pone interesante Esta partida Se pone muy interesante La partida Viejos Uff Bandita insana Esa distancia Creo Si Lo reanimaron Pero ojo Que hay otro Que también recibió Un par Ahí de Madrazo Esta Loops DRX Zeus Y DMR Señores Bastante cerca Están bastante cerca Estaba bastante rodeadito Y de hecho Tiene que entrar a zona Tiene que entrar a zona No vi donde estaba MP Falta una más No Sushi Esta es la última Viejo Aquí Se ve Quienes clasifican Y quienes Se van A repechaje Uff Uy MP Tiene muy buena Zona Cuidado Loco MP Tiene muy buena Zona MP Tiene que hacer Una partida Bastante Bastante Buena También Porque A7 Y MP Se están jugando Ese pase Por el top Tres Señores Uy Gente Quien gana Viejos Quien gana Quien clasifica De momento A7 Haciendo su Chamba Sobreviviendo Tiene que seguir Así No puede Caer Gente No puede Caer A7 Viejos No puede Caer A7 Uy Ya iba a recargar Para donarte Pero me cacho A mi esposa No Ed Dile que deje Dile que deje Esposa de Ed Déjalo que done Hombre Déjalo que mande Una rosita Mejor que me las mande A mi A que se las vaya A mandar A otra vieja No No Mejor para mi Que soy Aquí Un streamer Esposa de Ed Imagínate Que luego Te hay Una vieja En directo Y se las mande A ella Pues no Verdad No 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 Uy DRX Se está yendo Cuidado Cuidado Que DRX Se está yendo Esto conviene También que se vaya DRX Yo creo que Si se va a ir Creo que DRX Se va a ir Porque así Si A7 Hace Una mínima Buena partida Desciende DRX Y así A7 Te puede Seguir Dentro Sabes Bro Que paso Con No digas Mamadas Milton Deja de decir Mamadas Y suscríbete Viejo No Milton Esas mamadas No se mencionan Viejo Eso no se menciona Milton Viejo Taca 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 Con la matraca Taca Taca A7 Recibe Daño Eso Milton Gracias viejo Por el regalito Y se ríe El click Está bien Cuidado Gente Cuidado Donde está A7 Está solo De momento A7 Está solo De momento MP Tiene una muy buena zona Y DRX Va a tener que ingresar Gente D Ah no A7 No tiene zona Cabrón Madre mía A7 No tiene zona Olvídenlo Olvídenlo Creí que A7 Tenía zona Tenía zona En ese ratito Creí que había terminado De cerrar Olvídenlo Olvídenlo Nah Me pasé de ver Me pasé de lanza Freddy viejo Revisa el nuevo sticker Revisa el nuevo sticker Mamalón Que puse ahí 77% Votó De que Alfa 7 Si clasifica Alfa 7 Empieza a hacer Eliminaciones Está peleándose Contra Vigetron Cuidado Estoy atento Y aún no Será que no lo guardé Creo que no le di enviar Será que no le di enviar Tan pelotudo soy Tan pelotudo soy Que no le di enviar A ver Tik Tok Suscripción Sticker 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 Uy creo que no lo aceptaron Creo que no lo aceptaron El sticker que mandé Así que F Bro esa es la PMSO No viejo Esta es la PMGC PMGC Amigo mío Cuidado Que Alfa 7 Empieza a recibir daño Dos eliminaciones Para Alfa 7 Señores Pero Están tocaditos Ojalá no les llegue Tirpares No de hecho Se están movilizando Uy que buena Eliminado Eliminado de la PMGC Eliminado de la PMGC Señores Eliminado Se vuelve a casa Twisted Mind No clasifica Señores Se va A dormir No clasificó Y Alfa 7 Ya lleva Cuatro eliminaciones Señores Cuidado Cuidado porque MP sigue con vida También ya sumó Su primera Killcita El rival directo Ahora mismo De Alfa 7 Es MP Se fue De vacaciones Me fui De vacaciones Copas de cerveza Y canciones Y un flow Con las falsas Amistad Gracias por el regalo Bellota Cup El Neymar Del PUBG ¿Cuántos clasifican Directo? Tres Tres Clasifican Directamente El resto Se va A repechaje Del top Cuatro Al once Van A repechaje Señores Bellota Gracias por el Quierme Se van Al repechaje Loops E incos Señores ¿Cayó A 7? No No, no, no A 7 está ahí A 7 está ahí A 7 está ahí Ya lleva Cuatro eliminaciones Va bien De momento El problema Es que DRX No ha sumado Eliminaciones Pero tiene zona Mira DRX Debería irse eliminado Porque así Clasifica A 7 Y clasifica MP Posiblemente Porque DRX Tiene 184 Puntos Y de momento A 7 Lleva 183 Puntos 183 Puntos Lleva A 7 MP Lleva 174 Igual 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 Este Le lleva Buena ventajita Ya Le lleva Buena ventajita Ya Gente Le lleva Buena ventajita Ya A 7 Puede estar Salvando Pero es que Igual MP Mientras no se muera MP Gente Es un problema Es un problema Porque DRX Sigue con vida Por lo menos A 7 Podría desplazar A DRX Y Ya sería DRX El que estaría Peleándose Top 3 Con MP MP Tiene buenas zonas Si Tiene muy buenas zonas Y mira De hecho Ya están muy cerquita De MCJ Esto puede ser bueno Esto puede ser bueno Que se peleen Y Se eliminan Entre ellos Clasifica Top 3 Gente Top 3 Clasifica Son bien poquitos Si El resto Va a repechaje Solo Top 3 Clasifica Y el resto Va a repechaje Muchísimas gracias Gracias viejo Walter Gracias por esa Calabaza Viejo Gracias por esa Cabeza calabaza Viejo Thank you Thank you Mira Loops Si pero Loops Esta top 10 Loops Loops Ya clasifica Loops Esta clasificado A repechaje Con Viguetrón Esta clasificado Loops Viguetrón Inco Zeus DX Vampire MCJ Y MP De momento A repechajes Esos equipos Iba a repechajes La Lugar Sigue ahí Si pero Yo me muteé Yo estoy muteado Sabes Gracias por el regalo Gracias por el regalito Este Sin nombre Sin nombre Porque no tienes nombre Gracias por ese sartén México no jugó En el torneo Como que no jugó En el torneo Gente Este El jueves Gente juega A Team Queso Upa Se va Viguetrón Se va Viguetrón Se va Viguetrón Cuidado Uno para uno Uno para uno Es no Uno para uno Uy que buena rotación De A7 Va a entrar Completamente limpio Mira Parece que va a entrar Limpio A7 Cuatro eliminaciones La partida alcanza El team spirit Lleva a 202 puntos Con dos puntos Más sumados Serían 204 80 90 Así No 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 Ya no lo alcanza Ni en pedo Lo alcanza Ni en pedo Lo alcanza Está peleando El top 2 Y el top 3 A7 Ah ya no le alcanza Ni en pedo Tendría que hacerse 17 eliminaciones Tal vez A7 Para alcanzarlo Gracias por el regalo XXXX Negro Kiriku No como que No Kiriku Gracias por los regalitos Loco Thank you Manuel gracias por el Quiereme Viejo Gracias por el regalo Manuel Manuel Gracias por el Fantasmita Viejo Gracias por el Regalo XXXX Negro Kiriku Se escucha bien Cagado Se escucha bien Cagado Como lo dice Cuidado Dx Contra A7 Gente Dx Contra A7 La tiene Complicada A7 Uy amigo Va a tener Que jugarla Como unos Verdaderos Gods Porque tienen ADRX Al frente Se regalo Tienen ADRX Al frente Y tienen ADX Arriba Se van a Movilizar Parece Los Dx Pero es que Dx Tiene zona Y A7 A ver Tiene unas buenas Negativas Al frente Tiene Tiene Unas Negas Al frente Se fue Bigetron Uf La va a tener Complicada Tiene que jugarla Como Tienen que jugarla Muy god Aguantarla Pero muchísimo Tienen que Aguantarla Pero muchísimo Uf Ay loco Y también Team Spirit Le empieza a tirar Ahora la distancia La tiene Muy complicada A ver Esas detos Pueden ser Muy buenas A7 Mete unas Muy buenas Detos Mira 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 Que te dije Ay como No cayó Esa Esa lo tumba Esa lo tumba Son buenísimos Con las detos Son buenísimos Con las detos Viejo Ay pero Por la parte superior También empiezan A recibir disparos Locos Por parte de la gente De De DX Uf Gente A ver TRX Sigue con su persona Tumbada Creo que no lo van a Lograr reanimar Ese va a ser Punto para A7 A7 tiene que entrar Ya eh A7 tiene que entrar Ya eh A7 tiene que entrar Ya Ay como queda Rebo Ay como queda Rebo Uy Mangrelin Entró Mangrelin Entró Gente Le quedan dos Juegos Ay pero Rebo cayó Ay no lo vio 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 Banda Quedan dos jugadores De A7 Cuatro eliminaciones Que lleva Mayer Price Señores Ay Ay Gente 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 Hombre de hecho Si cae ese último jugador A ver Lograron revivir Son tres jugadores De A7 Señores Muchas posibilidades Muchas Muchas posibilidades Todavía loco O sea Si cae ese jugador De DRX Si cae ese jugador De DRX Uy lo van a ver Lo van a ver No lo vieron No lo vieron Está en el arbusto No lo vieron Ah pero A7 Tiene zona Ya locos Si se clasifica Yo creo que se clasifica A7 Tiene zona Entró muy bien Que buenos que son Locos Que buenos que son Locos Empieza ya El granadeo Por parte de Alfa 7 Son muy buenas Las detos Son muy buenos Con las detos Locos Son muy buenos Con las detos Gente Otro más Otro más No Va a lograr Reanimar Creo Va a lograr Reanimar MP Está haciendo Muchas kills Van 4 y 4 4 y 4 Van Son muy buenos Son muy buenos 6 eliminaciones Va a tener ahí Ay se la robaron Ay se la robaron Ay le robaron Las kills Viejo Le robaron Todas las kills Viejo Le robaron Todas las kills Viejo Yo creo que Team Spirit Loco Los puede limpiar Uh pero va entrando Ah entra super bien A 7 gente Tiene unos pedazos De negas Se fue DRX Gente Se fue DRX Gente Cuanto tiene 179 Más 5 Cuanto es 179 Más 5 Cuanto es 84 184 184 La gente De DRX Tiene 187 La gente De DRX Tiene 187 Por los puntos De posición Creo que Clasifica Creo que Clasifica Por Ay Ay 189 Tienen Quien tiene 189 Cuantos Cuantos Tienen Cuantos Tienen Cuantos Tienen Quedan Tres Equipos Yo creo Que Ya Clasifica A 7 Yo creo Que Ya Clasifica A 7 Gente No se Cuantos Puntos Tiene De Posición Ahora A 7 Cuantos Puntos De Posición Tiene A 7 Loco Está En el Top Tres Mayer Price También Perdió Un Jugador 5 5 Puntos 84 85 86 87 88 89 Ya Ya A 7 Está Clasificado A 7 Está Clasificado Ya A 7 Está Clasificado Ya A 7 Está Clasificado No Ya Está Clasificado A 7 Ya Está Clasificado A 7 DRX Baja DRX Baja Y Encima Team Spirit Va Por Mayer Price Queda Fuera Mayer Price Este Empate Con DRX Este Creo Que No Creo Que Ya Creo Que Ya Carrilo 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 Opa Tumba 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 Bafioso Ya GG Ya GG A 7 Clasifico Ya Ya GG Se Fue Se Fue Clasifica Clasifica Esta Gente Muy Buena Esta Gente Muy Buena Loco Míralo Como Los Celebran Los Team Spirit Loco Son Muy Buenos Estos Vatos Son Muy Buenos Estos Vatos Loco Que Pedazo De Torneo